El FA-18 es el resultado de una propuesta estadounidense para dotar a submarina con un caza multimisión lo suficientemente potente como para hacer frente a sus contrapartidas soviéticas y a la vez suficientemente económico como para no llegar a los grandes costes que tenía el F-14 Tomcat. Aunque el Hornet empezara denominándose McDonnell Douglas, nació en la factoría de Northrop a partir del prototipo Northrop JF-17. Esta compañía era muy conocida por haber desarrollado casas y entrenadores económicos como el F-5 y el T-38, que eran aparatos ligeros y muy baratos comparados con otros aviones contemporáneos. A su vez incorporaba una tecnología muy avanzada con la que conseguían muy buenas prestaciones para su reducido tamaño. Esta aeronave combina capacidades de caza y ataque para atacar objetivos tanto aéreos como terrestres. De ahí su designación F de Fighter o caza en español y A de Attack o ataque en nuestro idioma y reemplazaron tanto a los F-14 como a los A-6 Intruder y al A-7 Corsair II en todas estas funciones. Desde ya le agradezco a Manuel Represa ya que me baso en su libro sobre esta aeronave y también les voy a mostrar varias curiosidades que él describe con mucho más detalle en su blog, El Vuelo de la Gran Abutarda. Les dejo los enlaces debajo en la descripción. Hace unos años también habíamos hablado en vivo sobre esta aeronave y fue una charla muy interesante. Les voy a dejar parte de esta entrevista al final del vídeo para saber algunas curiosidades de esta increíble aeronave. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Aeropedia en Mundo de Aviación. A principios de los años 70, la Armada de los Estados Unidos lanza el programa Naval Fighter Attack Experimental para reemplazar a los A-4 Skyhawk, al A-7 Corsair II y el F-4 Phantom II que estaban en servicio y que complementara al caza naval F-14 Tomcat. Luego se cambiaron los requisitos para buscar también una alternativa de menor coste que el F-14. El fabricante del Tomcat, Graman, propuso una versión económica de esta aeronave designándose como F-14X, mientras que McDonnell Douglas propuso una variante naval del F-15 Eagle, pero ninguna de estas dos propuestas resultaba significativamente más económica. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea estaba evaluando los competidores General Dynamics JF-16 y el Northrop JF-17 para el programa Lightweight Fighter de un caza diurno de superioridad aérea. Aunque el JF-17 salió derrotado en el concurso de la USAF, al poco tiempo la US Navy lo consideró como un posible candidato para reemplazar parte de sus aeronaves. Aunque el F-16 también fue ofrecido como caza naval, este no tenía la potencia del JF-17, que podía ser ampliamente modificado para ser navalizado al gusto de la marina estadounidense. En ese sentido, al contar con un par de motores, fue una de las ventajas del avión de Northrop. En un principio, se pensó que el modelo montara los poderosos motores F-100 de Pratt & Whitney, pero Northrop convenció a la General Electric para producir unos motores más pequeños, aunque menos potentes, pero que fueran mucho más baratos. El resultado fue el motor JJ-101, que era muy robusto, de 6.800 kilogramos de empuje, pero cuyo coste era la mitad de un F-100. En 1975, se hizo público que el avión sería llamado FA-18, porque tenía que tener dos cometidos, caza y ataque. Lo iban a emplear en la marina y en el cuerpo de marines con dos roles diferentes. Las casas reencargadas de la transformación fueron McDonnell Douglas y Northrop, que trabajaron en conjunto, repartiéndose el trabajo, aunque Northrop después quedó como subcontratista principal, ya que carecía de experiencia naval para desarrollar el avión. El modelo 267, como lo denominó McDonnell Douglas, fue drásticamente modificado a partir del JF-17, pero manteniendo la misma configuración básica. El resultado fue un avión casi 6 toneladas más pesado que el JF-17, a pesar de haber utilizado una gran cantidad de material compuesto en su construcción, aproximadamente un 10% de la célula. Pero el aparato de nueva generación, con gran aceleración y maniobrabilidad, con características de pilotaje sobresaliente, elevados ángulos de ataque y capaz de llegar a cabo misiones muy diferentes. Algunas de las mayores modificaciones fue la adopción de motores F-404 de General Electric, que era un derivado con más empuje, unos 7.250 kg, e índice de derivación que su antecesor, el YJ-101. La redimensión del ala para poder reducir la velocidad de aproximación al portaaviones, y el reforzamiento del tren de aterrizaje con instalación de un sistema de catapultado, el plegado al ar, el incremento del almacenaje de combustible llegando a casi 5.000 kg, en uno de los tanques que contaba con un sistema de auto sellado en caso de recibir impactos del enemigo. Se reforzó también la célula para resistir las exigencias de los apontajes con un incremento de carga. Se trata de un caza polivalente bimotor con capacidad todo tiempo para ser embarcado en portaaviones. Tiene un peso máximo al despegue de 23 toneladas y un radio de combate de 740 km. Su velocidad máxima es de 1.915 km por hora o Mach 1.8, y dispone de 9 puntos de anclaje para transportar hasta 6.200 kg de armamento. Y como armamento fijo, un cañón M61 Vulcan de calibre 20 mm, en la parte superior del morro, con 578 proyectiles. El FA-18A fue la primera versión, y contaba con una gran cantidad de armamento e integraba los más modernos sistemas de navegación, radar y control de vuelo fly-by-wire de los años 80. Poseía también un potente radar, el HUX APG-65, con diversas modalidades de búsqueda y ataque, y capaz de captar hasta 10 blancos. La variante B del avión es la versión biplaza para el entrenamiento de pilotos. Los modelos C y el biplaza D son una mejora de estos, y se incorporaron en el servicio activo en 1989. Externamente son idénticos, pero incorporan sistemas y electrónica más avanzada, que les permite usar la última generación de armas disponibles, realizando las misiones en cualquier condición de visibilidad, como el misil aire-aire AIM-120 AMRAAM, o los aire-tierra AGM-65 MAVERYT. Se añadió además la capacidad de operaciones nocturnas y todo tiempo. Se instalaron perturbadores de radar y armas para guerra electrónica. Los modelos FA-18E y F Super Hornet llevaron el mismo concepto, pero ha sido extensamente rediseñados. Y ya que lo consideré un avión totalmente distinto, tiene su propio vídeo que hemos hecho antes, se los dejo arriba a la derecha para que lo vean luego. El Hornet también ha sido exportado a 7 países para servir a las fuerzas aéreas de Australia, Canadá, España, Finlandia, Kuwait, Malasia y Suiza. El Ejército del Aire de España decidió adquirir el FA-18 después de un largo proceso de selección que culminó en 1983 con la compra de 72 ejemplares. 12 de estos eran del modelo B, los biplazas, y 60 del modelo A o monoplazas. Los primeros aviones llegaron a la base de Zaragoza en julio de 1986 para incorporarse al Ala-15 y posteriormente pasar al Ala-12 para sustituir a los antiguos F-4C. Estos cazas fueron actualizados a las versiones FA-18+, cercano a lo que sería el FA-18C y D. Luego España recibió 24 FA-18A procedentes de la Armada de los Estados Unidos. Fueron entregados entre el 95 y el 99 y designados C-15A por el Ejército del Aire. Antes de su entrega fueron modificados a la versión EF-18A+. La Armada de los Estados Unidos los había recibido en septiembre de 1978 y entraron en combate en diversos conflictos y operaciones armadas como en Libia y la Guerra del Golfo entre otras. El Hornet puede ser adaptado en pleno vuelo al requerimiento del piloto para la misión que deba cumplirse según la situación, actuando sobre un interruptor en la palanca, siendo capaz, en una misma salida, de cumplir con labores aire-aire, o sea, caza, y aire-tierra, o sea, ataque, siempre que lleve el mismo tipo de armamento necesaria. Esta capacidad polivalente del FA-18 Hornet le da una gran versatilidad y flexibilidad, quedando demostrado durante la operación Tormenta del Desierto, donde 4 Hornets, provenientes del portaaviones USS Saratoga, volaban en formación armada con más de 3.500 kilogramos de bombas cada uno. Se acercaban para destruir un aeropuerto en las cercanías de Bagdad y fueron interceptados por 4 MiG-21. Los pilotos seleccionaron como armamento sus misiles Sparrow y Sidewinder, y automáticamente los sistemas de a bordo y el radar cambiaron del modo aire-tierra al modo aire-aire. Tras finalizar los combates aéreos, los pilotos volvieron al modo aire-tierra y destruyeron el complejo aeroportuario, y lo que demuestra este ejemplo es la gran capacidad y versatilidad de esta aeronave. Las curiosidades que les voy a contar a continuación son tratadas en el blog El Vuelo de la Grana Butarda de Manuel Represa. El tren articulado en L del FDA-18 tiene esta forma distintiva para que la energía en el aterrizaje del portaaviones se disipe por medio de un punto de articulación del tren de aterrizaje que se encuentra más adelantado que la rueda. En vez de que la fuerza del golpe se produzca directamente hacia arriba, como ocurría con el amortiguador vertical, como por ejemplo del F-14, el amortiguador óleo neumático del brazo articulado hace que la energía se disipe en la compresión gradual de forma mucho más suave. Este retorcimiento o twist de un ala es un truco implementado por los ingenieros aeronáuticos para resolver un problema aerodinámico. Esta torsión, que disminuye la incidencia de la cuerda del ala, o sea la línea que va desde el borde de salida al borde de ataque, a veces se denomina washout en inglés. Se puede ver claramente la torsión del ala en un F-18. Tal como se aprecia, el riel lanzador del misil de punta de plano está inclinado si se compara con el eje longitudinal del avión. Hay mucho, muchísimo más de las curiosidades e historias de esta aeronave, pero habría que hacer un documental de tres horas. Por eso a continuación les voy a dejar una charla que tuvimos en vivo con Manuel sobre esta aeronave y también los links debajo de sus libros y su blog, así pueden adentrarse más en la historia del Hornet. ¿Cuántas de esa experiencia de la frenada que tiene este avión? Efectivamente. Eso sí que no te lo esperas, eso no se lo espera nadie y esto no te lo dice nadie. Cuando tú te montas en un caza, te esperas en la aceleración para salir a volar, te esperas que pueda tener muchas Gs en cuanto a los giros, pero nadie se espera que al abrir un aerofreno en un avión de combate, el avión se comporta como si fuera un coche de carreras. O sea, si no vas bien atado, si no llevas los atalajes bien apretados y no vas bien con el atalaje, el abrir de repente el aerofreno hace que te puedas dar con la cara en el panel. Efectivamente, porque es una reacción exactamente igual que si pisara el freno a fondo en un coche de rally, por ejemplo. Es una cosa bestial. Entonces, claro, mira, tenés ahí con el aerofreno abierto. Es lo más rápido que pude conseguir. El aerofreno es este que vemos acá. Efectivamente. Y tiene un martinet hidráulico que lo va abriendo. El aerofreno se maneja, esto se maneja en la palanca de gases del avión. La palanca de gases y el stick donde se pilota cumplen los estándares J que son hands on throttle and stick. Es decir, que el piloto no tiene por qué soltar las manos de la palanca ni de la dirección o de gases porque tiene todos los botones ahí. Uno de ellos, uno de estos botones, precisamente es el aerofreno. Entonces, cuando va al piloto volando, puede cortar gases y a la vez que corta gases, le puede meter al aerofreno. Y el aerofreno se abre, se puede abrir más o menos. Pero claro, a esas velocidades, el abrir el aerofreno, con respecto a la velocidad que tú llevas, es como si te dieras un frenado. Una cosa que no te esperan. Qué increíble. Y a mí me impresionó. Me impresionó porque me pensé, dije yo, bueno, es que si no voy bien atado, me dejo ahí la cara en los instrumentos. Y bueno, pues el ejercicio fue muy salvaje en el sentido de que este ejercicio requería abrir el aerofreno completamente e ir tirando, ir descendiendo, ir tirando, tirando, tirando de la palanca, metiéndole GES, porque el manual técnico decía que a las 7,6 o algo así, no, ya no me acuerdo, a las 7,6 o algo así, se colapsaba. El aerofreno se colapsaba, tenía una especie de sistema de seguridad, que para que no reventara aquello y se fuera al traste del aerofreno y tal, pues se colapsaba. Y entonces volvías otra vez a volar sin aerofreno. Y esa maniobra necesitaba, pues, unos minutos. Meterte en el cuerpo 7 Gs, 8 Gs, 9 Gs durante un milisegundo, cualquier persona, pues, bueno, no estés muy preparado, si es muy poco tiempo. Lo soporta, claro. Lo soportas, la cantidad de GES hincha, te pones así con cara de... Hay varios vídeos de internet graciosos, ¿no? Pero digamos que, bueno, digamos que puedes soportarlo, pero, claro, eso es una cosa. Un segundo, un milisegundo, unas 8 o 9 Gs, bueno, vale. Pero, claro, ir metiendo Gs poco a poco, poco a poco, veías en el Head-Up Display, tal que tiene delante, veías que iban subiendo Gs, y, claro, tú te ibas poniendo que era peor, ¿no? Porque es mucho tiempo soportando muchas Gs, y me ibas por 5, por 5 y pico, 6, 6 y pico, y yo creía que me moría, claro. ¿Cuánto va a terminar? ¿Y el momento no? Pues sí, la cabeza se te va, ya la sangre no te llega a la cabeza, ya estás medio mareado, se colapsa el aerofreno, y ya vuelves a volar normal, sin meterle Gs y ya te recobras, y ya te pregunta el piloto, ¿qué tal por ahí atrás? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Pero qué experiencia, no sé si me animaría tanto. Soy piloto de planeadores nada más, así que no... El planeadores es precioso, porque es una forma muy natural de volar. Es lindo, es muy lindo, me encanta que sea sin motor, pero, claro, he hecho acrobacia en planeadores, es toda mi experiencia, debe ser poquita G, no sé cuánto podemos haber llegado. O sea, no me quiero imaginar lo que debe ser un avión de combate, y menos como el F-18 con las características... Bueno, os puedo dar un par, si queréis un dato, os puedo dar un dato. Si os gustan las roller coasters, las montañas rusas, las llamamos acá, están diseñadas para meter al cuerpo máximo de 2,5, máximo 3 quizás, en alguna muy salvaje. 3 Gs es el máximo que se puede normalmente admitir en una montaña rusa, ¿no? Si alguien se ha montado en una montaña rusa y lo ha sufrido, ha sufrido las 3 Gs, pues se puede imaginar, pues, imaginarse mucho más, ¿no? Lo que dice 7, 8... No, 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 impresionante. ¿Qué experiencia, qué experiencia, Lee? Entonces, pues, bueno, cuando vuelas en esas condiciones, la verdad es que, bueno, yo he vomitado dos veces ese día, le dije al comandante, no, 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 usted siga, usted siga, que yo voy a vomitar un poquito, vomitas, te quita la máscara, te quita la ponerte... No, el hombre te dice, ponte el oxígeno al 100% y eso te aviva, ¿no? Y tal, pues, bueno, pues sí, vomitas un poco, te pones, te limpias tal, te pones la máscara otra vez, te pones al 100% y entonces, pues, vuelves a ser tú, ¿no? Vuelves a estar un poquito mejor, ¿no? Y entonces ya, pues, cuando... Después de que terminamos la prueba en vuelo, pues, el comandante me dijo, venga, Manolo, cógelo, venga, que tendrás ganas de cogerlo, ¿no? Y claro, yo soy piloto comercial, entonces, pues, esto hay que probarlo, ¿no? Y después me dejó llevar el F-18 durante bastante tiempo, ya hasta que terminó la prueba, ya lo llevé yo, y yo solo, yo solo me metí muchas Gs, me di cuenta de lo fácil que es meterte Gs, porque coges la palanca, que ya la estáis viendo, y a la velocidad que íbamos, pues, íbamos a unos 300 y pico nudo, a unos 400 nudo máximo, pues, le toca un poquito a esa velocidad, y es impresionante la Gs que le metes con un poquito que la toca, tocas un poco y ya enseguida, tú mismo, tú mismo ves que te estás acogiendo, ¿no? Entonces te das cuenta de lo bien construidos que están estos aviones, porque, fijaros lo que pasó, al meter la Gs, en la prueba en vuelo, el comandante iba metiendo la Gs para que se trajera aquel aeropueno, y yo me asusté, más que de las Gs, me asusté de ver como las alas, los planos, se empezaban a doblar. Ah, qué increíble. Y yo me sentí que me iba a doblar, sí, porque es que además, además se escuchaba el crujido, el crujido del material, ¿no?, todos los de los largueros, de cómo está hecho el ala, se filtraba a través de la propia estructura del avión, hacia dentro, hacia la carlinga, entonces, oía ese crujido, ¿no? Y claro, al cerco de la ala, dices, nos vamos a matar, nos vamos a matar, y esto va a romper, ¿no? Pero claro, eso no se rompe, eso, aguanta mucho más que tú, a tu vez, te mallas, ¿no? Porque el avión no se rompe. Claro. Claro, yo recuerdo cuando íbamos a salir, en mi plaza de la Fidelidad, tiene como unas manijas, tiene una manija detrás, es para seleccionar cómo quieres eyestarte en caso de emergencia, y a mí el piloto me decía, bueno, si tú te acojonas, Manolo, y dice, eyéstate tú, pon la manija de esta posición, que es trasera solo, o si te quieres eyestar, no me eyestes a mí, ¿no? Por fin de esta actitud, ¿no? Y yo, claro, cuando me asusté, no fue por la jefa, me asusté cuando vi doblarse el ala, y oí el ala como crujía realmente, ¿no? Y entonces ya, claro, cuando ves que no se rompe eso, y que eso aguanta, y que es muy fuerte, ¿no? Pues ya te tranquilizas un poco, ¿no? Y ves que estás en un aparato que está muy bien hecho, que aguanta mucho, que es un verdadero caballo de batalla, ¿no? Ahí le puedes meter lo que quieras, ¿no? Ahí tenéis una fotografía de un de hecho cargado, esto está saliendo de... Sí, ah, perdón. La saqué recién. No, justo la saqué porque era un super Hornet, y quería poner, bueno, una de un Hornet. Exactamente. El modelo, el que tenemos en España, ahora mismo es el M. En principio se compró el A y el B, el monoplaza y el biplaza, yo volé en el biplaza, luego se hizo un retrofit, y se le hizo una modificación para que fuera del estándar C, pero como no era el mismo que el americano, se le llamó el A+, el A y el B+, pero bueno, ya era un avión muy parecido al C, con las mismas capacidades de lanzamiento de armas, y muy, muy parecido, ¿no? Se hizo también, se le tocó el motor también, en fin, se hicieron una serie de cosas, cambiaron los ordenadores, y ya después de eso, ya recientemente, pues se le hizo el sistema operativo que lleva el avión, también otro cambio de ordenadores para que pudiera lanzar otro tipo de misiles, y entonces lo llamaron el M. Y ya con el M, nosotros ya ahora tenemos el casco, el escorpión, que ya puedes disparar más mirando con el casco y esas cosas, en fin, ahora es un estándar muy bueno que tenemos, lo que pasa es que, claro, el avión ya tiene muchos años, ya tiene un cambio. Claro, sí, me acuerdo cuando habíamos hecho el video aquí en el canal del F-18, para que las personas puedan ir a verlo, había un montón de detalles que habíamos hablado de este avión, pero hay muchísimas cosas curiosas, no sé si yo te puedo mostrar algunas, por ejemplo, tengo aquí lo del cañón que tiene, que lo lleva en la trompa, en la punta de la aeronave, Exactamente, mira, este es el famoso, el AM-61A1, bueno, ahora hay otro modelo un poquito más moderno, pero bueno, este es el Vulcan, es un Vulcan que tiene seis tubos, y a diferencia del DEFA, el que llevaba el Miras F1, el avión, el DEFA francés de 30 milímetros, que era un avión revólver, perdón, un cañón revólver, porque era igual que los revólveres, tenía un solo cañón con un revólver, y que iba dando vueltas, y tenía como cinco recámaras, y este es al revés, estos son seis cañones que dan vueltas, entonces es lo que llaman el revolving, el Gatling revolving, dispara a 20 milímetros, una serie de munición diferente, la puedes montar, incendiaria, trazadora, explosiva, penetrante, en fin, un montón de cosas, y la lleva en el morro, justo ahí veis en la fotografía, donde tiene el radomo, exactamente ahí adelante, tiene lo que llaman la tronera, por donde sale, y esto es muy curioso, porque esta posición no es la usual, o no era la usual hasta que se diseñó este avión, el F-16, si os acordáis, la tiene en un lado, en un lado, el F-15 también, el F-14, pero en este avión, dijeron, mira, este avión se vuela naturalmente, como se volaba en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, era lógico apuntar por el morro, que era donde estaba la ametralladora, apuntar con el morro al enemigo, le disparaban, pero por esto dijeron lo mismo, lo natural es apuntar con el morro, entonces vamos a ponerlo en la posición más natural de disparo para un piloto, que es el morro del avión, trajo muchos problemas al principio, porque está justo encima de donde está el radar, o sea, donde acaba la tronera, debajo, tienes el radar, y claro, eso le metía muchas vibraciones al radar, y le tuvieron que poner una serie de bloques, de plástico, de goma, para que eso no, para amortiguar el proceso, las vibraciones, y todo eso, porque claro, este camión dispara 6.000, 6.000 tiros, 6.000 disparos por minuto, ¿no? Claro, claro. Y claro, es que esto, hay dos formas de dispararlo, una es hidráulica, y otra es eléctrica, ¿no? Entonces, en la hidráulica, que es donde tienes más fuerza, pues puedes pegarle hasta 6.000, ¿no? Wow. Una cosa que es muy curiosa, que sí que es verdad, que si vais a ver este avión, en la realidad, en alguna base aérea, o en algún sitio donde lo tengan, no toquéis la tronera, no la toquéis, porque descubrimos, sí, en Zaragoza, en España, descubrimos que los gases de disparo, junto con el material que está hecha la tronera, es de un material muy especial, es una aleación de varios metales, que lleva cosas muy fuertes, tanio, cosas de estas, pero lleva otros materiales que reaccionan muy mal, con la pólvora disparada, y es cancerígena, tocas, sabes, algo en la piel, o alguna cosa así, entonces, es mejor no tocar nada, si te dicen que no toques, no toques, porque no es bueno tocar las cosas, aunque creas que es inocuo, pero bueno, ni el líquido hidráulico, ni la tronera del cañón, y por supuesto, si os subís a un cockpit, a una cabina, no toquéis nada que esté pintado en rojo, o algo que tenga rayas negras y amarillas, porque eso es que tienes algo pirotecnia, o puede soltar un arma, o puede, puede pasar cualquier cosa, sabes, entonces, aunque tenga las pinzas, así que no toquen, cosas en rojo, bien, ni en rojo, ni en amarillo y negro, veis la palanca, esa palanca que tenéis ahí a la izquierda, esa palanca amarilla y negra, esa es para el cockpit, para lanzar el cockpit, en caso de que tengas que lanzarlo de emergencia, entonces, pues bueno, pues todas las cosas pueden lanzarse, si no están bien seleccionadas, o no están bien, o hay un corto, o hay algo, pues bueno, es mejor no tocarla, por si acaso, o la silla lanzable, en fin, una serie de cosas que son complicadas, y que en España nos ocurrió alguna vez, en mantenimiento, se lanzó una silla sin querer, y mató a una persona, rompió el techo, en fin, tuvimos varios accidentes, uno de ellos fue gordo, fue porque saltó una silla, una silla con toda la pirotecnia, y se dio por delante la vida de una persona, muy conocida, y bueno, pues y luego por cinco años también estructurales, al hangar, en fin, claro, pero bueno, más que nada, pues bueno, pues es eso, es ser precavido, no tocar nada, que no sepas qué es lo que va a hacer, y bueno, pues nada, pues el avión, como veis la cabina, el cockpit del avión, en su época, era muy avanzado, esto era como la guerra de las galaxias, ¿no? Sí, sí, igual la guerra de las galaxias, Star Wars, bueno, la guerra de las galaxias, Star Wars, tenía unas pantallitas, que las llamamos los DDI, los Digital Display Indicator, y tenía tres, y luego el Head-Up Display, que casi no se ve aquí en esta, porque está ahí arriba, pero, o sea, eran como cuatro pantallas, ¿no? una cosa, pues muy, muy, muy avanzada, para la época, curiosamente, el que tenéis debajo, el que va debajo de la palanca, donde está la palanca, ese es un HSI, un Horizontal Situation Indicator, es un indicador horizontal de situación, que era una cosa muy curiosa, porque era un híbrido, estas pantallas que veis ahí, aunque están muy bien integradas, esto tiene mucho fondo, esto es enorme, o sea, tiene un fondo, llega casi, casi hasta muy lejos, ¿no? Ahí no se nota, pero son pantallas con mucho fondo, y llevan ordenadores, muchas cosas, bueno, pues la pantalla de abajo, era un híbrido, entre una retroproyección de film, de 35 milímetros, con tecnología digital superpuesta, era muy curioso, es un magasín, donde va un rollo de película, de 35 milímetros, la normal, la analógica de toda la vida, en la cual, los técnicos de electrónica, cargaban el mapa, donde te ibas a mover, entonces, claro, si tú te movías por ese mapa, veías el mapa retroiluminado, con una proyección, una retroproyección, y sobre el mapa, pues veías por los puntos, de TACAN, el BOR, y tal, podías ver muchas cosas, ¿no? ¿Qué te pasaba? Que si te miras en el mapa, pues claro, se acababa la película, que iba dentro en el magazín, y ya te quedabas, en una zona roja, ya no sabías dónde estabas, ¿no? Qué curioso, claro, esos son los detalles, que a uno, a mí, me interesa muchísimo escuchar, cosas que no me iba a imaginar nunca, que fuera así, y que no sabía, el que no está trabajando en ello, no lo sabe, por eso, por eso te quería traer acá, y que nos cuentes estas cosas, había un montón de, cuando hice el video del F18, traté algunas, algunas cosas como, curiosidades como el twist, que tiene en el ala, vamos a poner una foto, esta es de tu blog, ¿sí? Este es del blog, efectivamente, y ahí se puede ver perfectamente, la línea verde, que es la línea, digamos, la horizontal, digamos, del avión, que va desde la saída de escape, hasta el cañón, ¿no? Y luego veis que la punta del ala, pues, el sidewinder, que llevamos allí, que ahí montábamos, en pérdida del L, que montábamos, pues va hacia abajo, va apuntando hacia abajo, y ahora mucha gente me preguntaba, no, y eso, esto es muy raro, ¿no? Pues sí, el ala, el ala tiene lo que llamamos el twist, ¿no? Que es que en la punta del ala, pues va retortida, va hacia abajo, y esto simplemente es, es un truco aerodinámico, De los ingenieros aeronáuticos, para que no entre en pérdida, esa parte, o entre más tarde en pérdida, esa parte del ala, porque si os dais cuenta, el twist está justo, justo en el extremo del ala, que es donde va el alerón. El alerón va en las puntas, en los extremos, entonces, claro, imaginaros, si todo el ala es recta, es normal, no tiene el twist, y tú haces el stall del ala, entras en pérdida, no tienes, no tienes control, el alerón está en pérdida también, entonces lo que haces es retorcer el ala, para que baje un poquito el morro del ala, en esa parte, y entonces, cuando entras entrando en pérdida, lo sientes, notas el buffeting, pero todavía tienes control, entonces puedes salir de la pérdida, entonces se hizo por eso, ¿no? Este avión, es muy curioso, porque este avión, yo recuerdo, mira, os puedo contar una cosa que no he contado todavía en el blog, os puedo contar un incidente que hubo en Zaragoza, no voy a decir quién, pero, por si las dudas, no me han denunciado, mira, este avión, este avión lleva, lleva dos tubos pitot, ¿no? En el morro, en la parte de abajo del morro, lleva dos tubos pitot, ¿no? Acuntando hacia adelante, ¿no? Luego también lleva unos aletines, que son para el ángulo de ataque, en fin, lleva varias cosas, Pero bueno, el tubo pitot es esencial, porque en el tubo pitot también se puede, se puede, se puede recolectar presión, muchos datos, ¿no? Y parte de eso viene también para el cálculo del ángulo de ataque, en fin. Bueno, recuerdo que una vez, estábamos haciendo un vuelo, en el cual había que repostar, y el repostaje, aunque parezca una cosa muy sencilla, es bastante complicado, es una presión complicada, ¿no? El ir hasta el C-130 Hércules, que tiene una especie de cesta, ¿no? A meter ahí, a meter ahí, toda la sonda de repostaje, que en este avión está escamoteada, se tiene que abrir, entonces, pues bueno, mantener la velocidad, mantener la altura, el que no te muevas, bueno, pues eso no es fácil, hace falta, nada. Yo recuerdo que, bueno, íbamos con un coronel, el coronel era, era un tipo muy simpático, muy, muy, muy buen piloto, ya no estás en edades de meterte Gs, pero bueno, aunque se ve que eres buen piloto, estás bien, y el hombre era muy fino, ¿no? El hombre llegó, enseguida, pues hizo contacto con la cesta, tomó combustible, y se despegó, y bueno, pues se siguió, ¿no? Nosotros estábamos haciendo un dogfight, un entrenamiento de dogfight, en un momento dado, hicimos el repostaje, el coronel fue, pues muy rápido, muy bueno, nosotros pues éramos un poco más nerviosos, ¿no? y no acertábamos a darle con la sota en la cesta, y entonces la cesta estaba pegando golpes en el morro del avión, y nosotros decíamos, bueno, pues que pegue, si la alguna, a ver si podemos, y bueno, pues sí, ya pudimos, pudimos tomar combustible, pero claro, esos golpes, la cesta, en el morro del avión, dejaron los tubos pitot, uno mirando para arriba y el otro para abajo, entonces ¿qué pasó? Que claro, cuando volvimos otra vez al dogfight, en cuanto le metimos GES, el ordenador de abordo, que lleva una cosa que se llama el ADC, el Air Data Computer, calculó mal los parámetros, y entonces empezó a pitar, pi, 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 stall, 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 pi, 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 claro, empezamos a entrar en una barra, que no podíamos controlar, porque el avión no tenía datos, no tenía parámetros suficientes, para saber por dónde teníamos que salir, ¿no? Entonces es muy curioso, porque este avión te ayuda mucho, mira, Superman no existe, ¿sabéis? Cuando la gente dice, estos pilotos son los que dicen, es que está super preparado, sí, es verdad, está muy bien preparado, pero también tiene mucha ayuda, miren, en este avión, cuando entras en pérdida, todas las pantallas que habéis visto, desaparece todo de las pantallas, absolutamente todo, ya ni mapa, ni radar, ni nada, y aparece una flecha, y te dice, ¿de dónde tienes que poner el stick para poder salir de la pérdida? No, qué increíble. Estás orientado, estás orientado, estás viendo que todo da vueltas, entonces te fijas en las pantallas, entonces le haces lo que te dice, y él solo te saca. Y gracias a eso, salimos de la pérdida, porque es una pérdida tremenda, y claro, salimos gracias a eso, si no, pues no sales de la pérdida, Es una cosa que daba mucho miedo, porque perdimos muchos pies, en muy poco tiempo perdimos muchos pies. Claro, qué increíble, qué increíble. Esos son los detalles que quería saber, detalles que no me iba a imaginar nunca que hacía eso, esta aeronave. Qué increíble. Muchas otras cosas que dejé afuera del video son, ah, esto, esto me parece súper interesante, que son los fences. A ver, vamos a poner esta imagen. A ver, si se ve ahí. Esta imagen es muy interesante, ¿no? Porque esto le llamamos las, son unas pequeñas, le llaman valla en inglés, el fence, las vallas, fences. Esto no lo traía el avión de fábrica, cuando lo recibió España, España se gastó un dinero impresionante, no teníamos dinero, pero bueno, nos endudamos y compramos el avión, costaba una barbaridad. Fue un programa muy caro, le llamamos el FACA, el futuro avión de combate y ataque en España, y bueno, costaron una barbaridad de pesetas en aquella época, y bueno, pues venía sin este aditamento, venía lo que es la extensión del borde de ataque, el leading edge, pues bueno, pues venía sin esto, y al poco tiempo se detectó en España y en Estados Unidos, que mira, en la base de la cola, veis las colas verticales que están un poquito canteadas hacia los lados, bueno, pues en la base de esas colas, se empezaron a detectar gritas, yo incluso las vi, porque estuve en ensayos no destructivos, y estuve viendo que había gritas, y esa era precisamente porque se creaba en el leading edge, en la extensión del borde de ataque, se creaba esa turbulencia que veis ahí, que impactaba en el borde, o sea, la parte de abajo de la cola, y con esas vibraciones, pues el avión sufría fatiga de materiales, entonces haciéndole una inspección de rayos X, pues se vio que había gritas ahí, fue un gran escándalo en España, en los periódicos empezaron a decir, bueno, tanto dinero gastado, el avión es una porquería, porque ahora tiene grietas, bueno, estas cosas pasan porque el avión era nuevo, entonces en aquella época, hace 30 años, pues el avión era todavía nuevo, entonces, pues bueno, pues dices, pues estas cosas pasan, ¿no? Cuando diseñas un avión, pues luego le salen cositas, y tienes que ir manejándolas, y los ingenieros lo hicieron muy bien, porque los ingenieros vieron esto, y enseguida se metieron en el túnel del viento, me hicieron varios test, varias pruebas, y entonces mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se resolvió? Esto es como, hay mucha gente que se acercionaba a la aviación, y dice, esto lo podría haber resuelto yo, bueno, la respuesta probablemente es que sí, que cualquier persona con un poco dos dedos de frente, lo puede resolver, pero un ingeniero siempre lo va a hacer más barato que tú, y la solución fue ponerle esas, esas fences, lo que hacen es coger la turbulencia que se genera en el borde de ataque, y partirla en dos, al partir en dos la turbulencia, una parte pasa por fuera, y otra pasa por dentro, y no golpea la cola, o sea, es la forma más barata de poder resolver un problema que era muy grave, muy grave, increíble, o sea, esto, esto vendría a ser un vórtice, que se genera ahí, eso es, un vórtice, que ahí lo estamos viendo bien, como pega en la base del timón de, exacto, y entonces la cola, el estabilizador, vibraba, vibraba mucho, con ese vórtice así, vibraba así, y entonces pues en un momento dado, pues le salían en la base, pues le salían todas las grietas, entonces pues, claro, cuando le haces la inspección, al hacer la inspección con las máquinas de estos de ensayos no destructivos, pues bueno, ves que por ultrasonidos, por rayos X, le ves, lo miras, y ves que pues hay grieta, entonces mira, eso que se le puso ahí, aparte de poner la fence, entonces se le puso también esto, estos fueron unas, unas pedidas de ángulos, que se le pusieron para reforzar la base de la, la base de la, las soluciones de los ingenieros ahí, que esto ya el F-18 Super Hornet ya no lo tiene, no tiene tampoco los, no lo tiene, no tiene los fences, porque digamos que el Super Hornet es un avión, digamos que diferente, es una especie de, está totalmente rediseñado, totalmente rediseñado, no tiene sus problemas, incluís las tomas de aire, que ya son, pues bueno, pues son rectangulares, la toma, mucha, mucha gente me dice, bueno, es que la toma es para el Mac 2, para que pueda ir a Mac 2, no hace falta que estos aviones vayan a Mac 2, porque mucha gente me pregunta, por qué, les he dicho, tiene una velocidad punta de, el nuestro tenía 1.8, es por las tomas, es por qué, es bueno, es por todo, es que el avión no está diseñado para, no es un caza puro, mira, el F-18 es un F-A-18, es un fighter and attack, hace las dos cosas, no es el mejor fighter, no es el mejor caza del mundo, el F-16 lo supera sin ir más lejos, no es el mejor bombardero del mundo, porque el tornado lo supera sin ir más lejos, pero sin embargo, es un avión que para países que no tienen mucho dinero, como España, por ejemplo, tienes dos aviones, tienes uno que es de caza, y otro que es de ataque, y además los puedes configurar en cuestión de segundos, tú aterrizas después de una patrulla de combate aéreo, y en pocos segundos, a través de los mandos J y como configures el avión, pues tienes un bombardero, que hace también un buen modelo, o sea, no desmerece, no es un avión que diga, bueno, es que no, es que es nada, no, hace las dos cosas muy bien, no es el mejor en cada una, pero las dos las hace muy bien, claro, y claro, esto cuando diseñaron el nuevo, el E, pues dijeron, vamos a ponerle las tomas en vez de tipo circular, pues la vamos a poner así un poquito, pero eso no es para qué corra más el avión, esto es porque, es por la, el RCS que le llaman, el RCS, el RCS, que es para el rebote de las ondas del radar, para que tenga un poco más de capacidad hostil, porque una de las cosas que más rebotan las ondas de radar, son los álabes del motor, del motor, claro, el motor entra dentro, sale la onda, y eso se ve muy claramente en un radar, pero en estos es más difícil, claro, para bajar de esa emisión de radar, de rebote de radar, claro, bien, algo a mí me interesó muchísimo, tampoco lo pude incluir en el video, pero les voy a mostrar una foto, por qué me interesa tan, no sé por qué me llama tanto la atención, la escalera que tiene para subir, es una obra de ingeniería, es una obra de ingeniería, pero casi casi te diría que es una obra de arte, porque es que mira, fíjate, esta escalera es muy rígida, o sea, cuando tú subes por ella, ves que es sólida, que está muy bien, que no se menea, que no tiene vibraciones, que está muy bien, muy bien hecha, se bloquea a través de ese martinete hidráulico, que está sujetando el mecánico de vuelo, ahora mismo, y ahí mismo a través de, me parece que tenía una especie de zona, y que tirabas de ella, y ya se desbloqueaba, y ya lo metías todo en la parte de abajo del leading edge, y quedaba formando parte del leading edge, como parte estructural del propio leading edge, sin que se notara nada, era una maravilla, o sea, subir al avión, era mucho más sencillo, con esta escalera, que no a base de peldaños escondidos, por ahí en el fuselaje, y sin embargo, una vez que te la ponían arriba, pues ya no tenías escalera, y ya era parte integral del ala, era una cosa magnífica, a mí me encantaba, era una de las cosas que más me gustaba del avión, estaba bien hecha, muy interesante, ahí tengo varias fotos, claro que se mete ahí adentro, este es un super hornet, pero también tiene el mismo diseño, por lo menos, tiene la misma estructura, y la misma, efectivamente, y aquí está del otro lado, no, era increíble, no sé por qué me había llamado tanto la atención, tal vez algo, un detalle menor, pero no, no es menor, está bueno, está, es muy lindo como lo han diseñado, entonces por eso me llamaba la atención. es un avión muy bien pensado, muy bien pensado, o sea, todos los detalles que tiene, están muy bien pensados, porque yo recuerdo de haber trabajado con el Mirage F1, y aquello era horrible, o sea, tenías cuando tenías que reparar una cosa, tienes que meter la mano, retorcerla, meterla con unas herramientas muy raras, tienes que agacharte, este no, este casi todo, el 90% de las portezuelas, donde hay computadores, donde hay cosas que arreglar, están a la altura del mecánico, están más o menos a la altura de tu vista, entonces tú abres las cosas con una llave, y todo queda más o menos a la altura de tu vista, o sea, que es muy, muy de fácil acceso, y detalles como este, como la escalera, son magníficos, el cockpit también es muy grande, cuando vienes de meterte en un Mirage F1, es muy angosto, es muy estrechito, entonces pues te sientes como un poco agobiado, aquí esto, pues esto es una cosa americana, gorda, grande, bien, buena, con los manos, en fin, era muy cómodo y muy grande, la comparación con el avión, con el F1, la verdad es que había mucha, mucha distancia, mira, mira, y no sé, bueno, también tenía algunas otras fotos, de cosas que no hemos hablado, como el, el tren de aterrizaje, también es, este, no sé si es único de este avión, no creo, lo deben compartir otro, pero, lo tenemos también en aviones comerciales, por ejemplo, si os acordáis del RJ, el Abrojet, es un avión comercial muy bueno, tuvimos la compañía, ya no lo tenemos, y tenía este mismo sistema, un sistema parecido, vamos, no es el mismo, pero es muy parecido, mira, esto es lo que se llama el Trailing Link, el Trailing Link, es un sistema en el cual el amortiguador, no va montado exactamente en la misma pata, sino que va detrás, ahí lo veis detrás, el amortiguador es eso blanco, que va extendido, o va agregado, y lo que hace, es transferir la energía en la toma, porque estos aviones, como son de portaaviones, necesitan dar un golpe fuerte, ¿no?, en la cubierta, y necesitan pues que ese golpe, sea absorbido, de alguna manera, por el tren de aterrizaje, y luego por la estructura, ¿no?, entonces, por el fin de no dañarlo, se diseñó este tipo de amortiguación, que lo primero que hace, es disipar la energía, absorbiendo primero, el primer toque, con la rueda, y luego ir plegándose poco a poco, hasta que ya, la energía queda absorbida, el impacto, ¿no?, eso es muy interesante. Espero que les haya gustado, hasta un nuevo video, de la Aeropedia, del Mundo de Aviación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!